Siéntala que le voy a coger un... ¡Sits! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué pasa, falla! ¡Camin! ¡Falla! ¡Vamos! ¡Vamos! Ven aquí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah, falla! ¡Hola, bonita! Ya está muy bien, Ana. Sientala otra vez y dale el quesito, que se lo... ¡Toma! ¡Muy bien! Toma el quesito paella. ¡Adiós, guapa! ¡Ay! 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 ¡Ay!